¡Aquí estoy con los amigos del zoológico de Oviedo, el bosque! Vamos a aclarar el nombre, ¿verdad? El bosque, el zoológico de Oviedo, ni más ni menos. Correcto, así es. Gonzalo, ¿esta maravilla que me traes? Bueno, pues estos son bebetones de Burreal. Es un bebé. Que nacieron ahí en el zoo con nosotros, sí, tienen pues dos meses. Lo apreciamos en este caso por el plumaje, ¿no? Sí, le vemos el plumón y ya vemos que empieza a formar las alas y empieza a formar el tamaño y sobre todo las garras, ¿no? Que le podemos pillar las garras tan grandísimas que tiene. Ya las uñas tendrán unos tres centímetros y ya empiezan a apretar un poco. Ya están en ese plan de jugueteo, con lo cual, pues bueno, es interesante que la gente los vaya viendo crecer y aprendamos a respetarlos, ¿no? Qué maravilla. A ver si se quiere tirar, ahí lo dejamos. Están juguetones, ¿eh? Porque viene bien el compañero, bueno, estás con Carlos, que no lo hemos dicho. Sí, estoy con mi compañero Carlos, sí. Hola, muy bien. Que juegan mucho entre ellos. Sí, no paran quietos. Entonces los sueltan y están allí cazando hojas o picando hierba, lo que pillen. Sí, ahora están en esa etapa de socialización que necesitan, pues, destruir las cosas, jugar y divertirse, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que harían en un hábitat natural. Claro que sí. Con lo cual... Gonzalo, ¿y cómo llegaron estos casos al bosque? Bueno, pues estos son, tenemos, estamos dentro de un programa de cría, con lo cual, pues, los búhos reales son unos animales que tenemos dentro del programa de cría y nos suelen criar todos los años uno o dos pollos. En este caso fueron dos pollos que se quitaron del nido de los padres cuando eran jovencinos, ya que nos llegaron un par de águilas salvajes. Y las águilas salvajes sí que son para liberar. Los búhos ya son para temas educativos y de reproducción en cautividad. Entonces, esas águilas salvajes nos llegaron, las están criando sus padres de una manera impresionante. Sí. Porque si los criamos nosotros es fácil que los improntemos y los humanicemos y luego no los podamos liberar. Eso es importante. De esta manera lo que hacemos es, estos van a vivir en cautividad, no van a tener ningún problema con el humano ni con el manejo, y los águilas, lógicamente, lo que van a hacer es volver a la naturaleza, que es donde tenemos que llevarlos, ¿no? De hecho, aquí ya tenemos varias especies que vamos a enseñar, que son para liberar, vienen del programa de recuperación que tenemos en el zoológico, que son todos animales para liberar, para su medio ambiente. Animales que nos llegan a las instalaciones, donde los recuperamos y luego los liberamos al medio ambiente. Oye, son muy simpáticos así vistos juntinos y demás, ¿no? Sí, parecen peluches, están calas de achucharlos. La verdad que sí. Aún se puede, Arantxa, ¿eh? Aún se puede. Porque luego ya con esas patas no podemos hacer mucho. No, que son muy potentes. Bueno, ¿cuál es la característica principal, Carlos, que podemos decir? De esta especie. Bueno, estos son nocturnos. Sí. Son rapaces, es decir, cazan roedores, conejos, etcétera. Y, bueno, es importante porque sirven de control de plagas. Que la gente a lo mejor no se da cuenta de eso, pero... De la importancia que tienen, ¿no? Exactamente. Oye, estamos viendo ese movimiento que hace casi con la papada, ¿no? Tiene un poco de calor, Arantxa, tiene un poco de calor. Y, bueno, pues él, cuando tienen calor, disipan el calor abriendo y cerrando la boca, ¿no? Una de las características de las nocturnas es la vista, que tiene una vista impresionante. Y esos ojos espectaculares, ¿no? Aún no tienen los penachos formados. Y los búhos reales tienen una especie de orejas. Sí. Que son orejas, no son orejas, son de plumas. Ellos no tienen orejas, tienen oídos. Y les sirven, pues, para modificar su estética ante algunos depredadores, para pasar desapercibidos a la hora de cazar. Y aún no están formados, porque son muy jóvenes. Mira cómo bailan de la cámara, ¿eh? Cómo mueven la cabecina. Sí, porque coordinan esos movimientos para poder fijar, pues, determinadas posibles presas, ¿no? Eso lo harían de adultos y lo hacen de jóvenes también. Están jugando a eso, a la socialización, al aprendizaje. Qué maravilla. Oye, tenemos más animales, más amigos. ¿Qué tenemos en esas destinas? Sí, pues aquí, mira, lleva a Carlos. ¡Ay, qué pequeñito! Esto es un autillo, que es un búho, una especie de búho, que creo que es el más pequeño que existe. Sí, es el mochuelo que ahora enseñamos. Súper pequeñín, ¿verdad? Sí. Y este tendrá unos 20 días, más o menos. Y lo trajeron, que lo habían encontrado, pues, como veis, tiene las patinas mal, las tiene vendadas. No se puede operar aún, todo hay que decirlo, ¿eh? Porque las placas nos revelaban que no tenía casi calcio en los huesos y no podemos hacer nada más que fijar, entablillar y cambio de dieta. Este también es para liberar. Entonces, ahora... Y estamos escuchando como, ¿verdad? Sí. ¿Se está quejando? Se está quejando, claro. Tiene una patina mal también y aunque lo cogemos con mucho cuidado, pues él está en una cestina tranquilo para, bueno, pues que no le haga daño, ¿no? También está con antiinflamatorios y un analgésico para que pueda sobrevivir. Y esto han sido unos amigos que lo encontraron y... Bueno, esto es gente que lo encuentra en cunetas, que lo encuentra en la carretera, que lo encuentra tirado en la calle y realmente, pues, bueno, pues el animal no está bien y ya nos lo trae o lo deriva al principado de las tuyas, ¿no? Bueno, hay que decir algo muy importante que cuando nos encontramos un pajarito en la calle o un animal en la calle, por favor, no lo cojáis y directamente os lo lleváis para casa. Es un error. Poneros en manos de profesionales. Nos llamáis a nosotros, al principado, a quien sea que os asesore, de qué especie es y qué es lo que tenéis que hacer. Porque tenemos la maldita costumbre de recoger todo lo que encontramos en la calle y al final lo que vamos a hacer es estropearle la vida al animal. Troquelarlo, improntarlo, humanizarlo o mal alimentarlo y luego no lo podemos volver a la naturaleza. Así que llamarnos, nos llamáis a nosotros o cualquier profesional que sepa y ahí os vamos a dar las indicaciones a seguir. Pero nunca lo cojáis a primera vista. Es que, claro, igual tenemos el concepto de perros, gatos, ¿verdad? Y no es lo mismo en este caso. Con animales a lo que sí, bueno, llevan otros protocolos y otro procedimiento. Y no es coger lo que veamos, ¿no? Eso es. Infórmate qué es lo que es y qué es lo que hago. Pues pregunta, ¿vale? Que no somos nosotros los únicos. Hay más gente que seguro que os puede asesorar en eso. Y estamos cansados de repetirlo, pero siempre hay gente que no lo ve, no se entera y sigue cometiendo el mismo error. Pues tirón de orejas, ya lo saben. Este verano se encuentran animalinos con los que estamos teniendo y viendo y de hoy no pasa. Ya lo saben lo que tienen que hacer. El protocolo que nos ha comentado ahora Gonzalo. Tenemos otro animal que también en este caso tiene una historia detrás. Es una historia un poco triste, ¿no? Bueno, pues sí. Aquí desgraciadamente venimos con cosas bonitas y con cosas que no son tan bonitas. Esto es un erizo que encontramos en todos los lados a estas alturas del año, en verano. Animales crepusculares, nocturnos, insectívoros y oportunistas que no nos hacen ningún daño. Además son alimento también precisamente de búhos reales y de otras rapaces, de zorros y demás. Y se cruzan en las carreteras, los atropellamos. A ponerlo en la cámara para que le vean, en este caso, en la cara a nuestro amigo Irizo. Los atropellamos y al final los dejamos tirados en la carretera. Este animal pues llegó con los riñones paralizados, cuatro días en una alcantarilla, se medicó, ahora ya está mejorando y ahora estamos con rehabilitación porque tiene una lesión en una cadera y estamos haciéndole ya rehabilitación. Empieza a mover las dos patas y será para liberar, evidentemente. Entonces, bueno, lo manejamos en estos periodos cortos y en la tele, que tampoco le estamos haciendo ningún daño, pero tenemos que dar a la gente ese conocimiento de qué debemos de hacer. Si lo veis, y está bien devolverlo al campo. Si no está bien, pues hablar con un profesional. Que es muy común encontrarnos en las carreteras. Sí, hombre, claro, es que se cruzan por las carreteras porque las carreteras están puestas donde a lo mejor no ven. Donde ven ellos, en su hábito, eso es. Claro, entonces es el problema de estos enanos y esta cosa tan súper simpática que no nos hace ningún daño y que son tan súper curiosos, pues que no nos hacen daño. Hay que respetarlos e intentar cuidarlos y salvarles la vida, como en este caso. Claro que sí. Maravillosa labor que hacen los amigos, como decimos, del bosque, el zoo de Oviedo. Oye, ¿cómo se presenta el verano? ¿Podemos ir a visitaros y ver estas cocinas? Bueno, pues sí. Ahora estamos abiertos de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Entonces, podemos aprovechar para que nos vayan a visitar. Ahora, si los días acompañan, los días son muy largos y es una idea genial, es un plan genial. Pues, ¿dónde vamos? Un día vamos a la playa, otro día vamos al centro comercial y otro día vamos al zoo de Oviedo. No es interesante porque ahí hacemos una labor educativa, divulgativa, preservamos muchas especies, trabajamos con mucho animal rescatado y sobre todo educamos a la gente, que la gente tiene, hay que educarla, tiene mucha falta de educación. Así que podéis ir a visitarnos en San Esteban. Fácil, de 11 a 8, acordaros. Ay, y que yo estuve y voy a volver, que lo sepas, Gonzalo, que tengo muchas ganas de volver a veros a ti, a Ruth y toda esa labor maravillosa que haces. Pues ahí estamos para vosotros. Que tenemos que despedirnos, pero ¿qué tienes ahí, Carlos, antes de que se nos acabe el tiempo? Pues esto es un halcón, es un cernícalo, que como veis, pues le falta un ala, que debió de ser, pues seguramente contra un cable o algo similar, seguramente cazando. Sí, le falta entera. Entonces, a este está fuerte, está bien, le estamos alimentando, pero a este hay que encontrarle un hogar, porque nosotros no tenemos sitio. Ya no tenemos espacio, ya no hay sitio, entonces se quedará a vivir en un zoo, una vez que esté rehabilitado, ¿no?, con más halcones de su especie. Bueno, pues vamos a ver si alguien responde a esas características. Bueno, estamos ya en contacto con otros parques, sí, ya tenemos ahí varias alternativas para dejarlo en un sitio con más halcones, ya que nosotros esta especie no la tenemos. Por tanto, es lo suyo, ¿no?, dejarlo en un sitio que tenga calidad de vida y por lo menos que no puede volar, pero que no le falte buena alimentación y no buena instalación. Muy importante, como siempre, esa labor extraordinaria que hacéis, gracias, de verdad. Oye, os cito para otro día, ¿volvéis? Sí, volvemos, claro que volvemos, con cosas nuevas y que no nos faltéis a la cita. Claro que sí, y si no, bueno, pues siempre de visita ahí al zoo, en Oviedo, el zoo de Oviedo, el bosque. Tenemos fotos de ustedes que tienen un montón de animales en casa que los ellos, que les prestan, que los quieren, que los cuidan y los miman y que están llegando a la centralita. Vamos a verlas, ¿sales?